Les resumo cómo va el desafío que vuelve hoy a las 8 de la noche por Caracol Televisión. Luego de que la casa pibe tuviera que auto-inchalecarse y en el desafío de muerte perdieran a Karim y a Olímpico, empezó un nuevo ciclo y se acerca otra eliminación. No, que les digo a mis muchachos que para adelante. Ya las dos casas compitieron en el Boca Azul por la comida y el equipo ganador fue el equipo pibe, pues Luisa del equipo Tino no supo aprovechar la ventaja que llevaban y terminó llorando. Los del Tino además recibieron dos chalecos. Les sentenciaron a Bill y a Natalia, a quien ya están denominando la reina de la muerte. Ahora viene el desafío de sentencia y servicios en el que el equipo Tino intentará quitarse la paternidad que tiene por parte del equipo pibe. Es más, ya se encuentran de a quién sentenciarían. Todo parece indicar que van por Jerry y por Caroline. Sí, tenemos que un chalecarlo a los dos días ya. Pero ojo, no todos son pruebas. También los pongo al día de cómo va la convivencia entre revelaciones de amor, rupturas y tensiones entre los hombres por ver quién es el mejor. Darlene confesó que está enamorada de un ex participante, tiene una relación con Kratos y su cupido habría sido Valentín. Están enamorados. ¡Ay, qué visiva! Luisa contó por qué terminó con Marlon, su ex compañero del desafío, después de que incluso se habían ido a vivir juntos. O sea, antes de venir ya las cosas se terminaron. Y a Alejo no le gustó ni cinco. Que olímpico hubiera dicho que veía a Kevin como ganador, pues sentía que no tenía competencia en el juego. No tiene competencia acá. ¿Qué equipo cree que ganará hoy y a quiénes sentenciarán? Hagan sus apuestas porque cada vez está más cerca la final.